Ok, amigos, amigas, amigos, voy a cantar la canción que les prometí que se llama Una y Me Estrella, espero que les guste. Déjame sacar la letra aquí, un momentito. Quiero cantarles los ojos tan negros, tan bellos, que yo quiero. Quiero decirles sus labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Quiero cantarles los ojos tan negros, tan bellos, que yo quiero. Quiero decirles sus labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Quiero cantarles sus ojos tan negros, tan bellos, que yo quiero. Quiero decirles sus labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Quiero cantarles sus ojos tan negros, tan bellos, que yo quiero. Quiero decirles sus labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Espero que les haya gustado. Las letras que puse aquí arriba, nomás las puse así. Tal vez van a decir, oh, no la está cantando bien. Pero solamente las puse así. Es algo que inventé yo para mí, para que ustedes lo miraran, todo eso. Pero espero que les guste. Suscriban a mi canal, mando saludos a todas mis amigas de Facebook, ¿verdad? Y comenten y compartan el video que lo hice para ustedes. Todas mis admiradoras que tengo ahí, que no son muchas, pero son poquitas. Saludos a mis amigas, pues ya no sé ni a quién, porque son muchísimas, ¿verdad? Pero, sale pues, cuídense y apoyen mi video. Bye.